Estás en una cúmulo de imágenes, está tu familia, están los chicanos, están muchas imágenes. Dices, a ver, espérame tantito, esto es una historia, esto me tiene que decir algo, me está diciendo algo. Y empecé a escribir mis sueños y esos sueños se fueron convirtiendo la mayoría de historias. Y ha sido el resultado ahorita de este libro que ven aquí enfrente, Los Peques Macabros, donde creo yo que la parte onírica es una parte que pocos exploran.